salió de tubos amigos ese es mi primer vídeo para avión y games en mi canal mi canal de youtube este jugando un game de describen out ok no sé dónde lo dejé pero como sea lo voy a continuar había quedado en la capital es cierto esto es prohibido pero aquí tengo que ayudar a ver es en esta estrella o si tengo que ayudar al carro aunque ahora ayuda a objetos inanimados a ver qué objeto escribe un objeto a ver a un mecánico claro mecánico mecánico con acento porque se va así ahora el carro no 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 robes no 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 le robes a eso no, pobre mecánico included pues espacio de notas añadir adjetivo היא bueno no sé qué haciendo aquí No sé qué hacerle al carro, crear un objeto, a ver, qué le puedo crear, qué le creo, algunos ya lo habrán jugado y pues este es en los primeros niveles, sí ya sé, no sé jugarlo todavía, no me tiene que decirlo, museo, ah ok, aquí puedo entrar a diferentes partes, bueno vamos a entrar al museo. ir, bienvenido a la galería, galería, vírgula, vírgula, mmm, vaya, y dónde soy yo, ok, estoy aquí, este, ahora qué hago, este, uno de estos artefactos es falsificado, ayúdame a descubrir cuál es, este, a descubrir, ok, qué puedo usar, a ver, rayos X, 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 úsalo, ah, lo sabía, bueno, eso fue fácil y, bueno, voy a seguir, a ver, ahora está que quiere, necesito algo que me ayude a unir estos huesos, eso es como que muy obvio, a ver, qué podría usar, pegamento, cinta, 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 sonido, utensilio, que, no, eso es un moño, como puede confundir un, ah, bueno, a ver, pegamento, usé esto para ajustar varios objetos, ok, tómalo, bien, qué juego tan fácil, me parece más fácil, ahora este pingüino que tiene, es un darón, a ver, ayúdame a sortear al guardia y a la cámara de seguridad para que pueda recuperar mi diamante, qué, qué le puedo dar, pingüino, me recuerda a los pingüinos de Madagascar, no es que vea esa, esa serie, pero, la he escuchado, este, a ver, un, un, alas, alas, para que vuele, alas, como la primera misión que devoló un cerdo, bien, no puedes volar, qué pasa, bien, se vio que no sirvió de nada, de nada de las malditas alas, me acuerdo que tenía que ponerle alas grandes, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pingüino gordo, bien, parece que esto no va a funcionar, no va a funcionar, a ver, un, un jetpack, jetpack, claro, jetpack, se escribe así, bueno, no lo sé, a ver, jetpack, ahora sí, qué pasa, salgo, vas a volar, o no, bueno, puta madre, esto, esto no va a funcionar, creo yo, a ver, esta, qué quiere, por ahí seguridad, nada, ah, tengo que, tengo que ver esto también, a ver, no, pues, después descubriré cómo ayudar al pingüino, mientras, a ver, esta, qué quiere, la niña de este cuadro se ve muy sola, ah, qué le podemos poner, vamos a ver, qué le podemos poner a una niña, un niño, un niño, un niño, exacto, un niño, no, un niño, para qué quieres niños, no más ocupas uno, un niño, exacto, ah, qué mejor, la soledad del arte, ahora este, quería algo también, no, a ver, esta cosa, que me dice, aquí necesita ayuda, sube, sube, otro sujeto en un cuadro, bueno, qué quiere, este es, acaba mi exposición, qué quieres que ponga, a ver, ah, un barco, claro, un barco, o, es, son nubes, o es agua, bueno, mejor pondré un avión, avión, de, cuál, avión, alguien, un alien, vamos a un alien, a ver, oh, qué loco, un alien sexier, ¿te gusta? ay, por todos los cielos, cómo te va, cómo te va a gustar, bueno, a ver, muévete alien, bueno, lo que quieres es un avión, claro, sí, un avión, con acento, por favor, un avión, ahí tienes tu avión, feliz, ay, por todos los cielos, por qué, ay, dios, que le pongo, una, una planta, carnívora, 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 sí, carnívora, a ver, carnívora, ah, una plantita, carnívora, no creo que sea carnívora, solo, planta carnívora, bueno, y no hace nada, si tienes que ayudarle, bueno, si no puedo hacer eso, mejor me ir a otra parte, acá mi exposición también, ¿qué quieres? un oso polar, en el desierto, oso, oso polar, ah, un osito, feliz, ¿quieres objetos inanimados o qué? a ver, a pirámide, a pirámide, ¿cómo no se me ocurrió? pirámide, 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 ¿cuál es un acento? monumento, figura geométrica, monumento, monumento, ¿cómo no se me ocurrió? excelente, ahora sí, ah, entonces este, esto podría ser este, es como que el mar, o que, bueno, esta era esta planta, que no se lo voy a comer, este, tal vez un barco, un barco, sí, barco, ah, no, ya lo había puesto un barco, no, a ver, ah, no, era un avión, ajá, entonces sí, sí estaba en lo correcto, era, lo que ocupaba era, era un barco, ah, este, acabo de mi exposición, yo conozco este, este es, no recuerdo su nombre, pero tiene algo que ver con una cometa, a ver, cometa, 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 ¿cuál cometa? juguete, una cometa, so es, a jugar, pan comido, ay, ¿quién es este? George Washington, Washington, ah, sí, acá mi exposición, George Washington, ¿qué hizo? ¿qué hizo George Washington? bueno, no, no sé, lo que se me viene a la mente es, este, Casa Blanca, una Casa Blanca, Casa Blanca, ah, no, esta Casa Blanca, pero, ah, funcionó, no mientes jamás, excelente, ¿quiere pelear? ¿por qué, por qué aparece eso? ah, son monos de cera, George Washington, cera, ah, todos son irreales, o sea, le estoy hablando a nadie, le estoy ayudando a, a, seres que no, no existen, bueno, es algo extraño, pero, uno se acostumbra, ahora voy a bajar, voy a terminar este nivel, para, ya acabar esto, esto ya, ya está hecho, ¿a quién más voy a ayudar? oye, al pingüino, que no pude ayudarlo, a ver, ¿por qué no pudo? tengo que tirar esto, tiro esto, ah, esto es lo mío, tiro al pingüino, no, no se puede tirar al pingüino, robar, acariciar, quitar, ayúdenme a sortear al guardia, y a la cámara de seguridad, para que pueda recuperar, mi diamante, pero si ya tienes un jetpack ahí, para que quieres otro, que puede usar, un, un, un cohete, un cohete, pero, oh, si, un cohete, ah, si, que genio, un jetpack, así se escribe, si, jetpack, aquí está, ya tienes uno, no sé por qué no lo usas, qué dice que ocupa, nieve, ocupa combustible, o qué, a ver, nieve, 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 ocupa nieve, ok, no, no ha funcionado, combustible, combustible, ocupa combustible, 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 ¿qué es esto, combustible? ocupa el diamante, o, me equivoco, ocupa un diamante, no me digas, diamante, diamante, dentro diamante, es lo que querías, ¿no? ahora ve, acaricia, ay, qué bonito pingüinito, puto pingüino, ¿cómo te, cómo hago esto? ah, tengo que distraer a el guardia, ¿no? ¿cómo, cómo lo, ah, es cierto, porque ya tiene, cómo escapar y, oh, ok, entiendo, este, un, ocupamos un, un, un ladrón, tal vez, a ver, ladrón, 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 con acento, por favor, sí, ladrón, rápido, atrápalo, ¿qué, qué pasa? ¿qué, qué, la policía no tiene, ¿por qué no vas por él? Es un ladrón, ¿qué más? ¿qué, qué hago? ¿cómo, cómo extraigo a un policía? este, vaya, ¿qué quieres que lo ponga? ¿una cucaracha? no, 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 ¿para qué quiero una cullara? Dios, Dios, vamos a enterarlo con Dios, tal vez le interese algo, ¿qué, qué haces? ¿que te vas a pelear con el ladrón? Ah, sí, no, entiendo, mmm, bien, yo creo que hasta aquí voy a dejar esta cosa, porque, yo no supe qué hacer con este manito pingüino, ni cómo, cómo hacer que el policía viera por otra parte, bueno, hasta aquí dejaré mi primer video de Bionic Games, este, después, otro día de esto subiré otro video, otro video a ver de qué, de qué hago, y bueno, pues, adiós.